El planeta se ha transformado. Lo que antes era una fiesta, de pronto se convirtió en una reunión por Zoom. Lo que antes era un abrazo, de pronto se convirtió en llamadas y voces emotivas. Lo que antes eran salas de negocios, hoy son redes y aliados conectados remotamente. El planeta se ha transformado para creer y crear. Y tú puedes hacer parte de esta transformación creando futuro. Yo creo futuro cuando compro local. Yo creo futuro cuando estoy conectada. Yo creo futuro cuando creo empresa. Yo creo futuro cuando me comunico de forma asertiva. Muy pronto crearemos futuro en Interacpedia, la mayor comunidad digital de emprendimiento e innovación de la ciudad.